¿Qué tal mis cuates, mis parceros, mis amigos viajeros? Estoy en el tour de Warner Studios en Los Ángeles, California para ver todo lo que tiene que ver con DC Comics. Obviamente también aquí es donde hacen todas las series de televisión famosas de Warner y las grandes películas de Warner. Pero principalmente lo que me hizo venir aquí a este lugar fue a ver todo lo de DC Comics. Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Minterna Verde. Vamos a entrar a la cueva del Batimóvil. Vamos a hacer muchas cosas aquí, Flash. Es un video, Flash. Vamos a establecer un video, Flash. Así que espero que les guste. Disfrutemos el tour por los estudios Warner. ¡Vamos! Warner Bros. Estudio Tour Hollywood es una atracción pública ubicada dentro de Warner Bros. Estudios. Burbank, cerca de Hollywood. Y parte del área metropolitana de Los Ángeles. En este tour se podrán ver los sets de rodaje y estudios de grabación de las series más importantes de Warner. Así como el universo DC, toda su exhibición. Y todo lo que tiene que ver con Harry Potter y animales fantásticos. Les cuento que hice este tour y nos mostraron la bodega, el stage, donde hicieron La Monja y donde suelen hacer todas las películas de terror. Pero en ese momento se me acabó la pila de la cámara y lamentablemente no pude mostrarles. Pero igual no pasan muy cerca de allí porque tienen un agüero. Los empleados del tour, los empleados de Warner, tienen un agüero y es que no pasan por las calles que circundan el stage porque creen que les puede ir mal, que tienen mala suerte si pasan por ahí de cerca. Dicen que hacen ceremonias satánicas antes de hacer una película de terror. Bueno, pero a lo que vinimos. Yo vine a este tour de Warner Bros., de Warner Studios. Voy a ver el universo de DC Comics. Es la verdad. Es lo que yo quería venir a ver principalmente. Lo que más me llamaba la atención. Y por eso centro este video en todo lo que tiene que ver con la exhibición del vestuario y de la utilería de todas las películas de DC Comics, las que han habido hasta ahora. Wonder Woman, estrenada en 2017, así como de la creación de la heroína más importante del universo DC. Una historia sacada de la mitología griega de las Amazonas. Fue creada en 1940 por William Moulton Marston. El arma principal de Wonder Woman era el lazo de estia que hacía que todo aquel que estuviera atado con él dijera la verdad. Dicen que este cómic le aportó a la humanidad la idea del polígrafo. Gal Gadot. Este era el vestido que tenía para esa escena. Estos son todos los vestuarios de Wonder Woman, como de maravilla. De todos los personajes que salieron ahí. Aquí están todos los vestuarios. Y parte de la escenografía. Este es el traje original. Este es el traje original de la maravilla. Waman, Wonder Woman, Batman, Superman. ¿Cómo hicieron o dónde hicieron? ¿En qué estudio hicieron con los CGI y las pantallas verdes? La Liga de la Justicia. En fin, todo lo que tiene que ver con estas grandes producciones de DC Comics. Lo que sí noté es que son estudios o el stage de la exhibición. Es muy oscuro. Muy poca iluminación. Para poder apreciar todo lo que tiene que ver con estas producciones. Aquaman debutó en More Fun Comics en 1941 y fue creado por More Weisinger y Paul Norris. Originalmente su nombre real era Aquaman. El nombre de Arthur Currie se conoció en Adventure Comics en 1959. 18 años después de su debut. En 1989 en Aquaman Especial se supo que su nombre Atlante es Orin. Todo lo que utilizaron para la película de Aquaman. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Este es un datazo. ¿Cómo les parece que el que iba a ser el papel de Aquaman era Dwayne Johnson, La Roca? Finalmente, por tema de presupuesto, decidieron elegir a Jason Momoa y se tardaron cinco meses en la producción de esta super, super película. En la producción de Aquaman sale un fragmento de Annabelle, la muñeca Annabelle. Porque el director de Aquaman fue el director de La Monja, El Juego del Miedo, El Conjuro. En fin, películas de terror de Warner Studios. Batman. Hay curiosidades. Estamos en Warner Studios. Estamos en el tour. Conociendo cómo hicieron muchas de las películas. Y conociendo, tocando, mirando objetos, usuario, utilería, escenografía. Estamos en La Baticueva. Dicen que su historia original fue un plagio. Y que La Baticueva nació en el cine, en medio del rodaje de los primeros años de esta historia o esta historieta. La serie de 1966 se debe a Hugh Hefner. Batman mataba al principio. ¿Cómo les parece? El aspecto de Batman se debe a Bill Finger, no a Bob Kane. La primera película de Batman fue un crossover. El actor que ha personificado a Batman más exitoso en la historia de este personaje ha sido Christian Bale. Quien recaudó en la saga más de 1.500 millones de dólares. Pero el actor que más veces ha sido Batman es Kevin Conroy. Pero este dato se refiere al actor que ha puesto la voz de Batman en la serie animada. Desde 1990 lo ha hecho. El nombre de Batman corresponde a una ciudad de Turquía. En los años 2000 cuando se estaba haciendo el casting para elegir al que iba a interpretar a Batman. Iba a ser Heath Ledger. Pero finalmente le dieron el guasón a Heath Ledger. Y Christian Bale se quedó con el personaje de Batman. Les cuento que ver todas las versiones de los Batimóviles aquí en los Estudios Warner es una experiencia inolvidable. Poder tocar los autos que estuvieron en las películas es algo fascinante. ¿Y qué tal la experiencia de tocar? Esquiano Reeves en Matrix. 63 millones de dólares fue el presupuesto para la primera entrega y se lo gastaron en una sola escena. Calcularon mal. La película más taquillera de 1999 con la más alta tecnología en cinematografía. No tiene amor. Dobby es un elfo libre. Y Dobby vino a salvar a Harry Potter y a sus amigos. Harry Potter es una serie de novelas fantásticas. Escrita por la autora británica J.K. Rowling. En la que se describen las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería Harry Potter y sus amigos. Y protagonizadas por el mago ficticio del mismo nombre. Se trata de películas de cine fantástico. Todas basadas en las novelas de la saga y todas estrenadas en el decenio. Comprendido entre 2001 y 2011. Se realizó una película por cada libro de la saga. A excepción del último libro. Cuya adaptación cinematográfica ocupó dos películas distintas. Los largometrajes fueron producidos todos por Warner Bros. La primera entrega, La Piedra Filosofal, tuvo nominaciones a Mejor Dirección de Arte, a Mejor Banda Sonora y a Mejor Diseño de Vestuario para los premios Oscar. Esta primera entrega tuvo un presupuesto de 125 millones de dólares.